Tuvimos una buena noticia desde Asunción la semana pasada, el viernes específicamente, donde recibimos una transferencia para cubrir los salarios correspondientes al mes de mayo de los funcionarios del Centro Materno Infantil. Así que gracias a ese pago de salarios, los funcionarios han levantado esta medida, esta huelga, y se está trabajando normalmente otra vez ahí en el Centro Materno. ¿Se tienen también problemas con los consejos locales de salud? Sí, también es preocupante la situación de varios consejos locales, de hecho que he tenido conversaciones con varios intendentes municipales que están preocupados por la falta de transferencias justamente del Ministerio de Salud, los fondos de equidad para los municipios, para los consejos locales, y entonces están también retrasados en sus transferencias, y es por eso que están muy preocupados en ese sentido. ¿Para la solución definitiva de esto depende mucho? O sea, de la capital depende del ministro, no pasa por la voluntad acá de las autoridades locales. Sí, de hecho que esto viene, es una cadena. Primero, el Ministerio de Hacienda es el que debe realizar los desembolsos al Ministerio de Salud, específicamente a la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud, y es ahí, en esa primera parte, vamos a decir, de este proceso, donde ocurren los retrasos. Justamente ahora el Ministerio de Salud, la Dirección de Descentralización, está realizando todas las gestiones para que se le pueda desembolsar, y una vez que se le desembolsa a ellos, pueda también transferir los fondos de equidad a los diversos consejos, tanto locales como regionales del país. El Centro de Salud de Belén, por ejemplo, está con retraso de varios meses. También, exactamente, ellos están con un retraso importante, ¿verdad? El último mes, yo estuve conversando también con los funcionarios del Centro de Salud de Belén, ¿verdad? Y el último mes que han recibido como consejo local es el mes de febrero, ¿verdad? Y en esa situación están todos los consejos locales del departamento, y todos están en esa situación, ¿verdad? De que el último mes que han recibido ha sido el de febrero.